Y los invitamos también a acompañarnos en nuestra unidad en Móvil porque en vivo tenemos información de la reunión que se está estableciendo junto al presidente Luis Arce y diferentes sectores en Santa Cruz. Mauricio Eues tiene mayor información. Adelante. Buenas tardes, deciré precisamente desde muy tempranas horas el primer mandatario ha mantenido diferentes reuniones con sectores como el transporte que los dirigentes han dado a conocer sus necesidades o sus pedidos. Uno de los puntos del sector transporte ha sido el diferimiento que se ha tenido. Recordemos que estuvieron en bloqueos o en protestas. Se tocó ese tema, también el tema del SOAT, que es uno de los pedidos que ellos están pidiendo de que el SOAT sea válido hasta esta gestión del 2021. También el sector productivo han estado todos los representantes de diferentes regiones de aquí desde el departamento de Santa Cruz, el sector norte, sur, la cual le han dado a conocer sus necesidades como el tema de la producción, créditos, el seguro productivo, la exportación, precio de la harina de soya. Recordemos que también existe ese conflicto con este tema del precio de la harina de soya. Lo cierto es que estuvieron presentes todos los representantes de los sectores como productores de algodón, soya, maíz, sorgo. En estos momentos el primer mandatario mantiene una reunión con el sector privado, con pequeños y medianos empresarios, las cuales también ellos, entre los puntos que nos manifestaron, es que le tocarán el tema del diferimiento también de créditos, que quieren ser uno de los sectores beneficiados con este acuerdo que se mantuvo con el sector transporte y también créditos con facilidades para el fin de toda esta reunión que se mantiene con diferentes sectores es la reactivación económica. Es el objetivo. En esta reunión participan tres ministros como es el desarrollo productivo, el desarrollo rural y tierras y la ministra de la presidencia. Tenemos conocimiento también, deciré, que en tempranas horas, a partir de las 7 de la mañana a 8, mantuvo también reunión con ambos candidatos del movimiento al socialismo, como es el señor Mario Cronenbol y también la señora Adriana Salvatierra del movimiento al socialismo, que han coordinado puntos de las campañas que se están realizando en diferentes municipios aquí en el departamento de Santa Cruz, deciré. Muy bien, muchísimas gracias, Mauricio, por toda la información. Y nosotros más temprano logramos conversar con algunos de los representantes de estos sectores previo a esta reunión. Nuevas metas para el transporte que ahora estamos estancados económicamente a nivel nacional. Bueno, venimos a ponerle algo, ¿no? Por ejemplo, reactivar la economía para el transporte, ¿no? Que haya créditos productivos, que haya créditos accesibles para el transportista, ¿no? Y que podamos renovar. El tema del periodo de desgracia que nos han dado la AFI y los bancos no están cumpliendo, pues, ¿no? Nuestras sociedades siguen reclamando. Tanto hemos luchado, hemos bloqueado y, bueno, no se está dando cumplimiento, ¿no? Parece que la AFI no está siendo bien clara con las entidades financieras. Claro, si no hay solución, nuevamente vamos a volver a las calles, pues, ¿no? Porque la gente está reclamando porque tiene deuda y no se está podiendo ganar, no se está podiendo reactivar la economía con la pandemia, está reducido el tema de trabajo. Hoy, que analicemos el tema de la biotecnología, también de la exportación y el seguro agrario, ¿no? Con el tema de los agroquímicos también, que nuestros productores adeudan, no solamente de esta campaña, sino de campañas atrasadas. Hablar el tema de la exportación, tanto en la soya y ver qué medidas se van a asumir de manera conjunta, tanto a los pequeños productores, juntamente a nuestro gobierno, para garantizar mayor producción.